¿Cómo conectar el DVD a la televisión? El DVD es el reproductor de vídeo digital. Reproduce imágenes digitales guardadas en un disco DVD. Para ver una película en DVD, debes utilizar el reproductor adecuado y conectarlo a tu televisor. El reproductor de DVD viene con dos cables. Uno es para conectarlo a la corriente y el otro tiene tres cables RCA. El conector RCA amarillo es para la señal de vídeo, mientras que el rojo y el blanco son los canales de audio izquierdo y derecho. Para conectarlo al televisor, debes encontrar en la parte de atrás o el costado del televisor la entrada de vídeo, señalizada correctamente. Luego es fácil. Conecta el amarillo con el amarillo, el rojo con el rojo y el blanco con el blanco. Una vez conectado, enciende el reproductor de DVD. Para visualizar el vídeo en el televisor, debes cambiar el modo de TV a vídeo. Busca en tu mando a distancia el botón que dice TV Vídeo o bien Input y allí selecciona la opción Vídeo. Si tu televisor tiene dos entradas de vídeo, puedes utilizar la que te quede cómoda. Otra opción es utilizar un euroconector, que es un cable que facilita la conexión entre el televisor y otros dispositivos de audio y vídeo.